Hoy te quiero confesar El sentimiento hacia ti es fuerte Desde que entraste en mi mente Tú me has ganado un sitial No te dejo de pensar Pues todo lo relaciono Con la persona que adoro Que es mi negra y nadie más Perdóname por quererte Por mantenerme pendiente Por tenerte siempre en mente Así te he querido amar Perdóname por quererte Yo soy un hombre con suerte Quisiera que en la muerte Nos pudiera separar Me complace a ti premiar Por ser tan buena conmigo Sinceramente lo digo Porque siempre ahí tú estás Gracias por tu amor y más Por todo lo que has brindado Por ti es que este ser amado Ha vivido y vivirá Perdóname por quererte Por mantenerme pendiente Por tenerte siempre en mente Así te he querido amar Perdóname por quererte Ya soy un hombre con suerte Quisiera que en la muerte Nos pudiera separar Nos pudiera separar Quiero estar contigo siempre en la muerte Perdóname por quererte Perdón si te tengo siempre en mente Y anhelo estar contigo siempre Quiero estar contigo siempre Perdóname por quererte Pues para mí tú eres la reina Y mi amor tú y yo serás Quiero estar contigo siempre Perdóname por quererte Caminar contigo de la mano Que orgullo me da ¡Gracias! ¡Gracias! Lo único que pido Es estar contigo A mi negra y nadie más Mi razón de vida No te dejo de pensar Lo único que pido Es estar contigo A mi negra y nadie más Lo que tengo para ti es un amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Estar contigo siempre Mi reina Contigo nada más Contigo nada más Gracias a la muerte Beso a beso noche y día Estar contigo siempre Que nos pasen las horas hablando de amor Regra mía La paz y hasta la muerte Siempre estar contigo Amada mía Amada mía